Buenas chicos, tenemos otra aperturita más de cartas que ha ido al torneo y bueno, hemos cogido algo, así que nada, va a empezar mi chica, coge uno y abrí. 1, 2, 3, 4, 1 y 2, vamos a ver que sale, Dynamo, Tangela, Rites, que se nos viene bien, Ritehorn, Hut Hut, aquí, cuello justo. Energía planta, Guzman, que viene muy, muy, muy bien, Rimbombi, con la habilidad, que pone, espera que lo leo chicos, recoge miel, una vez durante tu turno puedes buscar en tu barajasta dos cartas de energía básica, enseñarlas y ponerlas en tu mano. Ratz, o sea, Kirlia, un Pikachu, Rivers y como carta rara un Lidian, super bueno, sí, ajá, ajá, ajá. Bueno Voy a abrir Yo uno A ver si nos sale un Azelfini Azelfini O sea, joder, andale también Ando bien Un Tapufini Perdón, que es que por la serie de Pokémon Fusion Que la estuve viendo Y se me quedó el Azelfini Para siempre Bueno, ya os le he dicho a algunos que habéis comentado Que si queréis códigos Esto lo tenéis que apoyar, o sea, darle a like Y mostrarle el apoyo Si queréis código, yo os lo doy Pero primero Apoyar las cosas Vamos a ver que tenemos Un Ralts, bien, un Bulpixalola que también es bien Un Huthut Lediva Moodbreak, energía agua Un Bufaland, bien, vale Se me vale, Electric Simisage Scolipid Y como carta rara Un Hiltross Pues No ha salido Nada bien Esperemos que los otros cuatro que faltan Salgan mejor Vamos a abrir el siguiente A ver, quizás, 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 quizás Vale, uno fuera Venga, uno, dos, tres, cuatro Uno y dos Ahí lo tenemos Meowth, crab brawler Tarmander Snizzle Grimer Alola Energía eléctrica Montelana Kila Zira Zira Que se viene muy bien Muy, muy, muy bien Cuerda de vida Que viene muy bien también Oh, un Kiawe Como un carta reversi Como un carta rara Un Wow Para completar Tengo un mazo de Gardevoir Muy bonito Esto puede ser Brutal Bueno, abre tu otro Abre tu otro Y yo abro los dos seguidores Venga Te dejo Te dejo Que los dos seguidores míos Van a venir el Tapufini Que quiero El Golisopo Y todas las mierdas Que me faltan Uno, dos, tres, cuatro Uno Y dos A ver Panseer Krogonk Togedemaru Wimpoth Bulpix Dialola Energía hada Zarala Que viene bastante bien Venga, se te la compro Gloom Vale Un Seaviper Un carta reverse Un Krabballer Y como carta rara Un Butterfree Mmm Mmm Bueno Me toca A mí Abrir Los dos Dos sobres Que me faltan A ver si nos sale algo Medianamente Bueno Porque Madre mía No nos ha tocado De momento Casi nada Casi, casi nada Vale Uno, dos, tres Cuatro Uno Y dos Perfecto Ahí lo tenemos Un Horsi Un Benipi Un Sneasel Krabballer Electros Electros Nos ha tocado aquí Una carta rara He hecho algo raro seguro He hecho algo más seguro chicos Electros Bueno Energía psíquica Seguro debilidad Muy bien Pueblo Bien Dream Bombi Con recoge miel Raltz Sí He hecho algo mal Y mi out Como carta reverse He hecho algo mal Muy bien Liándola Como siempre Pero bueno Venga Aquí Aquí sale el GX Bueno Aquí viene Aquí viene Y yo lo sé Tú lo sabes Y todo el mundo Lo sabe Cuatro Uno Y dos Vale Ahí lo tenemos Vale Morelul Morelul Perdón Crabrawler Stuful Inkey Duskul Energía psíquica Solrock Re Levo Ilusión Bien Montelana Aquila Capitana Nereida Como carta reverse Y como carta rara Un Joder Una De fuego Secreta Energía de fuego Secreta Perfecto Muy 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 bonita Así que Nada chicos Pues nos quedaremos Con Estas tres cosillas Que nos han salido Que están bastante bien Solo por este Ya vale la pena Así que Nada chicos Si queréis más Ya sabéis Apoyadlo Y Hasta la próxima Hasta la próxima